¡Solo Negocios Radio! Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com-solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solonegocios. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Sandoval. Los saludo con mucho gusto desde Solo Negocios para Solo Negocios Radio. Radiorama Radio Mexicana 1300 de Amplitud Modulada. Y por internet en nuestras noticias Radio Mexicana 1300. Al igual que en los diferentes redes de Solo Negocios. El día de hoy estaremos platicando de algunos temas jurídicos y opiniones de organismos profesionales, como lo es la NADE y el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, con el propósito de exponer algunas ideas alrededor de las iniciativas de ley que han causado algunas controversias y algunos posicionamientos, que no necesariamente se conciben correctos en el avanzar del desarrollo de la economía de nuestro país. Vamos a empezar con el pronunciamiento de la Asociación Nacional de Vodos de Empresas sobre la subcontratación laboral. Recordemos que el 12 de noviembre, el gobierno federal presenta una iniciativa en materia de subcontratación, en donde en la presentación el presidente de la República señala que deben de desaparecer, eliminar la posibilidad de la subcontratación. En su objetivo central, el propósito es combatir la informalidad y evitar abusos por parte de algunas entidades que implementan de manera indebida este esquema y que han traído como consecuencia para algunos sectores poblacionales de nuestro país una traba a su desarrollo, una traba en el bien a ver de su capacidad de ingresos o en el sector fiscal, en la parte de captación de recursos, entre otros. Ciertamente es importante regular la subcontratación en función a estos menesteres. Yo me iré un paso aparte del comunicado de ANADE y ahorita voy a compartir esa pantalla con el mismo, pero hay temas detrás de ello que ocasionan las distorsiones o incluso las formas indebidas de este tipo de esquemas, como en el caso concreto la subcontratación laboral. En el caso de la subcontratación, uno de los temas que recurrentemente afectan a las empresas, y esto ocurre no solo en la subcontratación, sino incluso también en la contratación directa laboral, es el asunto relativo a lo que es el costo de seguridad social y los riesgos laborales que implican, en su caso, el contratar empleados. La ley del trabajo, la ley del seguro social que se viene construyendo en el siglo XX, en mucho, incluso con clases de historia nos vamos, sabemos bien que provienen de una idea de justicia social que incluso a la parte laboral es de los elementos que ocasiona la Revolución Mexicana. Sí, allá antes de 1910 que iniciara la Revolución, en su caso el aspecto de la restricción a las huelgas, del manejo de las empresas con respecto a algunos tópicos de huelgas aquí en Cananea, en Sonora y en otros lugares del país donde algunos efectos similares llegaron a ocurrir, pues básicamente son de los elementos que encausan a la Revolución o que mueven a la gente que se alza en armas a esa Revolución de 1910. Y pues en 1917 con el 123 constitucional o con el advenimiento de la Constitución que precisamente hoy se celebra, el aniversario de la Constitución, en ese 1917 que se inscribe ese 123 constitucional brindando a derecho constitucional o a nivel constitucional los derechos laborales, y luego a la post-1934 cuando se crea la Ley Federal del Trabajo, se señala por ley en fundamento a la necesidad social expresada por aquella situación que ocasionó la Revolución o una de las múltiples razonamientos que ocasiona la Revolución, pues llevan a un clamor de buscar equiparar la posición del trabajador respecto al patrón ante situaciones donde haya irregularidades en el manejo laboral. Antes de esto, la justicia se concedía por medio de un mecanismo de derecho civil, entonces el trabajador tenía que demandar al patrón en materia civil y en su caso el patrón accedería a una oportunidad igual de contestar la demanda y de enfrentarse ante el juicio civil las dos partes, el que demanda con lo correspondiente, el que contesta la demanda con su respuesta correspondiente. El asunto es que en ese momento era, y a la fecha pudiera concebirse de igual forma, algo inequitativo enfrentar a un trabajador en su esfera económica y sus capacidades financieras, despertó un patrón con las propias, en donde para empezar, para hacer la demanda requerirías un abogado, y pues un abogado cuesta dinero, y entonces el trabajador probablemente no tendría dinero para pagar ese abogado y simple y sencillamente nunca demandaría. Suponiendo que encontraran la forma de pagar a un abogado, ese trabajador, bueno, pues se enfrentaría a un patrón, sobre todo pensando en esas minas y grandes empresas que fueron donde empezaron estos problemas, pues encontraríamos el escenario de una posición inequitativa respecto a un trabajador con su abogado y un patrón con un gran corporativo defendiéndolo. Y entonces, de alguna manera se sopesan posiciones de inequidad como estos ejemplos que les cito, y se justifica la creación de una Ley Federal de Trabajo. Incluso se cita ya en los ochentas, noventas, que la Ley Federal de Trabajo y el 123 constitucional se encumbran como una muestra a nivel global de lo que México logró apostar hacia un escenario de equidad en la materia laboral. Bien, hasta ahí puede sonar muy bien las cosas. El asunto es que la ley laboral no se actualiza ni se mejora a partir de los años, ¿no? Esto de 1934 y por ahí del 74, si no me equivoco, se hace una reforma, pero realmente no hay una adaptabilidad y quizá en ese momento no hay una necesidad de adaptabilidad tan marcada como empieza a ocurrir conforme la evolución e innovación tecnológica se presenta hacia los ochentas, noventas y, por supuesto, ya en este siglo. En donde encontramos que cada vez es más acelerada la vida, cada vez es más acelerada la economía y cada vez es más acelerado los procesos de movilidad que requiere un mercado para satisfacer las necesidades de los consumidores. No estoy generando distorsiones de comentarios, estoy hablando de algo que está hilvanado. El sector laboral está hilvanado a una cadena productiva que satisface necesidades a consumidores. Y entonces, en esa lógica, pues requieres flexibilidad en toda la cadena productiva para que sea más fácil adaptarse a las necesidades de los consumidores a ser satisfechas. Bien, la ley laboral no se mueve y, al contrario, incluso algunas jurisprudencias empiezan a enmarcar con mayor sesgo una posición que, a mi gusto, el trabajador cuando demanda bajo el esquema laboral actual, siempre gana. Entonces, es casi imposible provocar que una empresa pueda ganar a un trabajador ante una demanda, por ejemplo, de despido injustificado. En función a que la legislación, como ya lo he comentado yo, incluso paralelamente con las pláticas de final de año de las siete leyes proactivas que tenemos aquí en México, son legislaciones realmente enmarcadas para grandes empresas, para que cumplan empresas con gran potencial financiero para gasto administrativo y para escudriñar todo un sistema sólido para poder tener, cómo probar, por ejemplo, que un trabajador faltó, bueno, la lista de asistencia, de acuerdo o incumplió ciertos parámetros o estaba alineado o no a su expectativa del patrón de lo que tenía que trabajar el trabajador, etc. Realmente cumplir con la legislación a plenitud es poca en las empresas, son pocas las empresas que pueden cumplir por lo costoso que implica. Porque incluso tú puedes contratar como patrón a un abogado y te asesoran y te ponen todos los mecanismos de cumplimiento, más los que se vayan añadiendo con las normas oficiales en el futuro. Y sin embargo, eventualmente vas a dejar de cumplir algunas documentales, algunos procesos, o los harás mal. Y en su caso, de nuevo, a menos que tengas una gran estructura administrativa para el cumplimiento, se va a tornar muy complicado. Y entonces, cuando hay alguna discrepancia con el trabajador, pues el trabajador va a acudir a la Junta de Conciliación, va a presentar su reclamación y probablemente te puedas defender como empresa y argumentar y decir y demás, pero en muchos casos termina ocurriendo, o en la gran mayoría, si no todos, pues que la empresa no tenía realmente toda la estructura documental para comprobar sus dichos. Y por lo tanto, bueno, pues ante la duda se marca a favor del trabajador. Esa es la esencia de la Ley Federal del Trabajo y de las interpretaciones jurisprudenciales. Y ante ese tipo de argumento, pues realmente queda muy poco que hacer. Ciertamente pueden pulir mucho las empresas, no importa qué tan pequeña o qué tan grande sea, sus mecanismos de control documental, pero obviamente es algo en el que se le tiene que gastar mucho. Y ojo, yo entiendo que cuando la gente escucha la palabra gastar, se imagina la cartera y el dinero. No, el tiempo, el tiempo es el recurso más caro en el mundo. Para los humanos en esta dimensión, si es que hay otras dimensiones en este universo, si es que hay otros universos, el tiempo es el recurso más caro. Y dedicarle horas, 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 horas a estructurar un procedimiento documental suficiente realmente puede terminar provocándole más costos a la empresa por la pérdida del costo de oportunidad que tiene dedicarle ese tiempo el patrón a otras actividades. Y obviamente hablo de empresas muy pequeñas. Entonces, ¿cómo le pides a una empresa pequeña en donde es el patrón y tres empleados, cinco empleados, diez empleados que cumpla todos estos requerimientos documentales? No se puede, porque entonces inhibes el tiempo de la perspectiva, vamos, el tiempo que le puedes dedicar a la perspectiva de crecimiento de la empresa. Entonces, en esa lógica, pues obviamente hablamos de una situación legislativa incongruente respecto a las realidades del país. ¿Cuándo además me voy? Ya tengo que ir a corte, pero permítame un segundo. ¿Cuándo además me voy a las estadísticas del país? De las empresas, vamos a decir, censadas por Inegi, en censos 2019, el 97% son pequeñas empresas. Y entonces es donde encontramos que la legislación es completamente incoherente. Al caso concreto, ahora sí regreso para hablar de su contratación laboral y el planteamiento que hace nadie al respecto. Voy a corte en radio, regresamos en segundos. No se vayan. Siguen solo negocios. Y bueno, pues esto que dije, pues en buena medida es como el respaldo del razonamiento del por qué el incumplimiento en una parte. Yo entiendo que hay gente que siempre anda usando tres pies al gato para ver cómo incumple. Y bueno, eso será otro tema. Para ello están las leyes para aplicarlas y sancionar. Y cuando llega el gobierno a justificar el tema de su contratación y su eliminación y pone en las pantallas el presidente miren aquí había un hotel y no tenía más que un solo empleado y los otros 600 eran subcontratados. Bueno, pues sobrecarguen su trabajo administrativo como autoridad contra ese hotel y punto, sancionenlo. Cierrenlo, clausúrenlo, lo que gusten. Ahí está toda la batería legislativa y de sanciones aplicables. Pero no porque un hotel o algunas empresas incumplan el protocolo de subcontratación laboral que se reguló hace 10 años, 9 más o menos. Quiere decir que todas lo hagan. Vuelvo al tema que traje a la mesa cuando se canceló la compensación universal. Algunas empresas abusaban del esquema de compensación universal en materia fiscal y por culpa de esas algunas y la incapacidad de la autoridad de sancionar y de ejercer su función la cancelan y la eliminan y ahorcan a todas las demás que hacen bien su trabajo pero que financieramente dependían de ese mecanismo de compensación universal para operar de manera eficiente. Bueno, pues ahora traemos la misma historia para su contratación laboral. Algunas empresas abusan no hace nada la autoridad al respecto por su incapacidad de ejercicio y de funciones y lo cancelan y aquellas las gran la gran mayoría que sí cumple que hace que funcione bien el tema de subcontratación pues las aniquilas ¿no? Y sí se tiene bastante tema al respecto de un acotamiento ¿no? en la mecánica ¿cómo decirlo? de crecimiento y de desarrollo de empresas cuando te van ahorcando la mecánica. Ya estamos regresando al aire aquí en Solo Negocios y bueno pues ahora sí vamos a platicar del pronunciamiento de ANAD en subcontratación laboral. Dice la exposición de motivos de la iniciativa de materia de subcontratación que se presenta el 12 de noviembre de 2020 que como objetivo primordial es el combate a la informalidad y evitar el abuso por parte de algunas entidades que lo implementen de manera indebida. Entonces aquí se reconoce que son algunas y no todas ¿verdad? Y yo creo que sería hasta ilegal que pusieran que eran todas pero bueno hace un reconocimiento claro en el pues este iniciativa de bueno en la parte de exposición de motivos de la iniciativa de ley y combatir la informalidad. Bueno yo no veo en la amplitud total de la operación económica que dejen de ser informales las informales en función al tema de subcontratación pero ciertamente bueno pues ese es uno de los objetivos de la autoridad cuando expone esta idea ¿no? Bueno se celebra dice Nade que se quiera regular la subcontratación y consideramos que se debe reforzar esquemas de verificación de obligaciones laborales fiscales y de seguridad social porque son esas tres áreas las golpeadas o sea por un lado golpeas al trabajador en sus derechos por otro lado golpeas al seguro social en función de su recaudación adecuada para los efectos de brindar los servicios a los trabajadores y por un tercer lado pues afectas al fisco federal ya en la integralidad de la operación gubernamental ¿no? y entonces obviamente este tipo de esquemas deben ser cumplidos puntualmente sin embargo dice Nade y aquí es donde yo creo que tiene mucha razón debe señalarse con precisión que entenderse como un servicio especializado cabe señalar en la iniciativa de ley van a eliminar la subcontratación punto y van a permitir solo la de servicios especializados ya eso de por sí es mal ¿sí? porque de nuevo la subcontratación bien empleada es funcional no le afecta derechos a nadie no deja de pagar su seguridad social ni deja de pagar sus impuestos sin embargo hay algunas empresas que lo hacen y que violan las leyes bueno esas empresas que las sancionen porque ahí están las leyes listas para sancionar a quienes violan las leyes pero la autoridad no tiene capacidad de ejercer esa función y no la autoridad en nombre de esta administración gubernamental liderada por López Obrador o la de Peña Nieto o la de Calderón o sea nunca ha tenido la instalación la capacidad instalada adecuada para hacer resolver y ejercer las funciones que corresponden y en ese sentido bueno pues una de las justificaciones que yo decía es y lo que narré en el primer segmento es te provoca tanta conflicto tanto conflicto esta legislación laboral estricta y inamovible en un mercado que requiera moverse todo que termina algunos pensando bueno pues su contrato o contrato al trabajador pero le pongo menos en el seguro social o no no le firmo un contrato en fin o sea muchas inventos que se hace la gente para darle la vuelta a la legislación y no pagar lo correspondiente lo cierto es que eso provoca un riesgo enorme que ese es otro tema financiero las empresas tendrían que trabajar sobre estados financieros y el análisis de su riesgo financiero para saber cuánto vale su operación pero el punto es que si no tienes bien medido tu riesgo financiero no lo reconoces bueno pues ya estás en un error contratar a un empleado ante el seguro social por ejemplo con un salario inferior te puede provocar sanciones que te pueden llevar a la quiebra dependiendo del tamaño de tu empresa y tus activos ante el SAT relativamente similar y ante materia laboral es impresionante como le digo las demandas normalmente las ganan los trabajadores o la gran mayoría de las veces entonces obviamente se posicionan en una situación en donde es muy riesgoso pero como no toman en cuenta el riesgo a las empresas entonces el riesgo laboral entonces crean estos mecanismos en donde si se empieza a distorsionar el manejo de su contratación o el manejo de contratación directa de manera irregular y demás es caro tener un trabajador son tres meses de su sueldo un riesgo laboral constante más la parte de antigüedad que también se acrescenta con el tiempo propiamente más la parte de seguridad social que es más o menos una tercera parte del salario lo que se tiene que estar enterando a la seguridad social más el impuesto sobrenómina más diferentes elementos de la seguridad social de la seguridad perdón del tema laboral integrado a otros elementos de cumplimiento como normas oficiales mexicanas como la norma 35 o las normas de seguridad de higiene o las normas de capacitación etcétera etcétera a la hora de que volteas y ves la operación de la empresa tienes una pirámide gigante de cumplimientos que es carísimo cumplir y entonces muchas empresas le buscan las vueltas algunas lo han hecho en función de la subcontratación abusando del modelo y en su caso abusando de los trabajadores del fisco y del seguro social bueno sancionenlas pero dense cuenta que el problema es otro si en México tuviéramos un seguro de desempleo aminoraríamos el tema del costo del riesgo laboral de despido de manera enorme oye sabes que trabajo ahora ya no te necesito te vas pero tienes un seguro de desempleo con el que vas a sobrevivir los siguientes meses en los que encuentras trabajo se puede tardar hasta dos años al menos en la experiencia estadounidense y el patrón no tiene que estar pagando más que el seguro en el tiempo amortizado algo reconocible financieramente algo estable financieramente y no de golpe tres meses del sueldo más la antigüedad más la X más la Y etc ese es el tema de estabilizar los costos para la empresa esa sería una solución bueno obviamente México para que toquemos ese tema va a ser así como tocar el del petróleo entonces nos llevará 100 años pero en fin ahí está la idea de cómo resolver un incentivo que lleva al empresario a usar herramientas como la subcontratación de manera irregular bueno en fin ya vamos a eliminar la subcontratación pero vamos a dejarla la especializada dice el gobierno y aquí el tema es qué es una prestación de servicios especializada o ejecución de obra especializada la definición de la iniciativa de ley no es clara y obviamente deja a la secretaría del trabajo a que lo defina en sus disposiciones de carácter general lo que para empezar por el tiempo entre que salga la ley y ellos saquen sus disposiciones de carácter general va a generar incertidumbre jurídica y de nuevo de malas un tema fundamental en el desarrollo de un estado o nación es brindar certeza jurídica a los sujetos obligados y si aquí en la ley me dices hoy este se se tiene este escenario de de ejecución o obra o servicio especializado pero te lo van a definir la secretaría después pues todo este tiempo voy a estar cruzado de brazos esperando cuando la secretaría me define y en su caso con la incertidumbre de si lo mío es especializado o no o si en su caso ni siquiera voy a poder seguir operando porque ya puede ser considerado como no especializado y por lo tanto genérico y por lo tanto ya no tengo operaciones si me explico o sea incertidumbre la ausencia de claridad y parámetros suficientes y equitativos generaría exclusión de determinados servicios u obras o peor la posibilidad de mantener el desplazamiento de partes de un proceso de producción u operación a otras empresas o terceros que son indispensables en muchos casos para una cadena productiva limitando injustificadamente la libertad de comercio y la libertad de trabajo a quienes lo prestan en esa forma de manera lícita y en cumplimiento pleno de las obligaciones así como aprovechando quien utiliza con responsabilidad estos servicios de esta forma entonces el tema es si no hay certeza va a ser muy muy difícil que podamos evolucionar con esta norma número dos debe reconocerse la complejidad de las empresas que operan en el país en pleno cumplimiento con las obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social o sea ya por si hay una complejidad de cumplimiento dos hay mercados complejos como le digo los mercados son complejos de repente uno piensa que en las maquilas cuando se discutía el T-MEC y el tema este de el 75% de reglas de origen de cumplimiento de reglas de origen para insumos dentro del área T-MEC y tener los beneficios en el 100% de la operación de cero aranceles se decía oye es que tú no agarras la onda de que el producto puede estar en México y luego termina en una partecita y se va hasta Canadá y termina en otra partecita y luego se va a Estados Unidos a tener otra partecita regresa a México otra partecita regresa a Canadá para una revisión regresa a México para otra partecita final y ya se regresa a Estados Unidos para vender y hay quien dijo no pues tan locos como pueden hacer ese gasto de estar llevando y trayendo el producto este tantas veces porque luego termina en un solo lugar como un ejemplo de presunta eficiencia bueno sucede que las cadenas de productiva maquiladora han logrado precisamente eficiencia a partir de ese tipo de criterios que así lo entienden y que uno difícilmente lo podría explicar a menos que pudiera ver el proceso esos procesos son de protección de propiedad intelectual y pues entonces no podemos saberlo pero lo cierto es que ese secreto industrial con el que operan estas empresas demuestra que si es cierto lo funcional que es la versatilidad de los mercados lo necesario que es la versatilidad de los mercados para que este celular termine en mis manos costando lo que haya costado en su caso tuvo que haber tenido toda esa movilidad diferentes partes del mismo y un ensamblaje final y un embalaje final para una distribuidora para que después lo comercializaran y yo lo comprara al precio adecuado en el que lo compré en lugar de un precio más alzado por ineficiencias del mercado que no hubieran que hubieran ocurrido si no hubiera tenido versatilidad del mercado lo mismo ocurre y retrotrae hacia el sistema laboral en donde la complejidad de estos mercados en un escenario complejo ya de cumplimiento pues no pueden todavía encima ponerles más trabas la iniciativa debe establecer claramente que se permita la especialización en empresas del mismo grupo corporativo de tal forma que puedan compartir ciertas operaciones como los shared service o sea yo puedo tener una empresa que te gusta de este producción de celulares y tengo una empresa de producción de baterías de celular y puedo tener una empresa de producción de yo que sé este pantallas de celular y entonces entre las tres operamos y hay servicios compartidos ¿no? que en su caso pudiera hacer que se compartan incluso con personal o incluso alguna de las empresas opera cierta parte administrativa y brinda esos servicios administrativos al servicio de esas otras empresas productivas manufactureras entonces siempre y cuando se cumpla a cabalidad la legislación no tendría por qué haber una prohibición de subcontratación genérica o especializada en función de estas categorías de mismos grupos corporativos la reforma presidida por el ejecutivo resultará contraproducente para la generación de empleo formal al orillar a empresas multinacionales a reducir el número de servicios compartidos que se prestan desde México a sus subsidiarias en el resto del mundo llevando dichos servicios fuera del país o sea nos van a sacar inversión extranjera vamos a perder oportunidad de empleo entonces ese es el tema ¿no? de que no comprende la complejidad de las operaciones si de repente podemos pensar ah no la tiendita sola que no subcontrate bueno pues si la tiendita sola quizá no tenga esa complejidad pero las empresas de mayor valoración agregada la tienen y el tema en buena medida va a que esas empresas regularmente si cumplen están sumamente sobre todo las maquiladoras están sumamente este fiscalizadas como para pensar que no se cumplan ¿no? el criterio de especialidad que es tener la característica inherente al servicio u obra que se presta y no respecto al objeto social de la actividad económica esto es importantísimo el objeto social es una expresión de intención de la empresa cuando se constituye de señalar que se quiere hacer en esa empresa y la especialización no tendría que basarse en el objeto social sino en las características del servicio u obra muchas veces tú puedes decir yo voy a manufacturar termos azules pero de repente yo te pido un termo verde pues bueno haces termos verdes tienes la capacidad para hacerlo no vas a cambiar la acta constitutiva no es necesario ser tan legullelo vamos a decir entonces en esa lógica podríamos pensar en que basarse en el objeto social o actividad económica registrada ante el SAT de parte del contribuyente sea suficiente para concebir que sea su especialización cuando puede ser mucho más amplio su campo de especialización a través de la actividad económica real que ejerce en el diario de acontecer y no la que está registrada con lo cerrado que es el sistema de registros para esos efectos tengo que ir a corte en radio regreso en segundos no se vaya siga en solo negocios ciertamente este tema también yo lo veo más por el lado financiero pero este el tema del objeto social es un tema completo en México somos muy este queremos muy especificadas las cosas al extremo y a la hora de la hora no lo hacemos de manera adecuada y entonces buscamos por ejemplo que el objeto social diga exactamente todas las cosas que va a hacer la empresa y te digo de repente haces un termo verde y vas a al banco y pides un crédito y te dicen ah no pues este tú estás haciendo tú quieres un financiamiento para termos verdes pero tú no vas a hacer termos azules no te puedo dar el financiamiento y eso es ridículo es completamente absurdo porque al final del día estás restringiendo a una actividad económica lícita como hacer termos verdes azules o vasos ya no termos y ya ¿cuál es el problema? ¿por qué no pudiera ser un objeto social hacer negocios dentro de la ley? punto ya cualquier cosa que haga lo puedo hacer y no tener ese tipo de estructuras de objeto social supra específicas que no permita flexibilidad por ejemplo para el tema de su contratación en el criterio de especialidad ¿sí? el objeto social de una empresa dice aquí el texto debe ser lo suficientemente amplio y flexible que le permite ejercer diferentes actividades como parte de su operación por sí o mediante la tercerización de ciertos servicios en los que no está especializado aun cuando puedan estar incluidos en el objeto social siempre en concordancia con la actividad principal de aprobarse los términos propuestos la iniciativa resulta contraproduciente para los trabajadores cuyos servicios son requeridos por empresas de forma temporal por ejemplo mantenimiento de instalación de maquinaria compleja quienes podrán ser contratados por las empresas como trabajadores directos ante la imposibilidad de tercerizar el servicio pero solo por tiempo de obra determinada perdiendo con ello antigüedad que podrían generar en la empresa especializada ese es un buen ejemplo ¿no? oye este yo contrato a la empresa fulanita de tal para que me venga a poner ciertos servicios no pues ya no vas a poder porque no son especializados esos servicios porque tú operas ese tipo de maquinaria pues sí pero yo no la instalo ni le doy mantenimiento ya la opero nada más bueno pues ya ni modo no se va a poder entonces tienes que contratar a alguien en específico para ello y entonces lo contratas pero nomás por obra determinada oye nomás mientras das mantenimiento y luego ya te despido y luego tres días te despido y entonces pues solo cuando tenga empleo esa persona irá acumulando derechos y la antigüedad va a ser algo que no acumule en cambio si tuviera su empresa especializada que brinda este servicio de tercerización no tendría problema acumularía su antigüedad de manera constante entonces queriendo hacer algo bueno el gobierno está destruyendo una base de cadenas productivas enorme y no está poniendo atención que es lo peor ¿no? ahí estamos regresando al aire aquí en solo negocio radio en la radio y bueno les decía aquí en redes este tercer punto del objeto social y de la especificación de lo que tiene que ser una especialidad o una actividad especializada para ser válida en su contratación con respecto al objeto social es muy complicado y el tema aquí va en función de lo siguiente por ejemplo dice Anade este hay operaciones de empresa que contratan de manera temporal perdón que contratan en su contratación a otra empresa que tiene a los trabajadores especializados para darle mantenimiento o instalación a ciertas máquinas y que por ser las mismas máquinas que tú operas en tu empresa pudiera decirte el gobierno o en carácter en disposiciones de carácter general de la Secretaría del Trabajo no puedes subcontratar especializado a esas empresas porque tú operas esas mismas empresas entonces no es especializado o sea teniendo una visión cerrada de la operación de la máquina bueno en esa lógica este encontraríamos que ya no podría contratar a las personas a la empresa que me da ese mantenimiento o instalación de máquinas tendría que contratar directamente al empleado pero solo por los días que necesito que venga instale la máquina o que le dé el mantenimiento que corresponda y entonces lo contrataría lo daría de alta en el IMSS en el SAT le expediría su recibo de nómina le retendría sus impuestos su parte de cuota patronal y luego lo daría de baja o sea pasaron los dos tres días ya pusiste la máquina ya pusiste el mantenimiento lo daría de baja eso me incrementa mi costo administrativo como empresa de estar haciendo sus movimientos pero dos eso me llevaría también a la problemática este de que ese empleado tendría pues una pérdida interesante de derechos de antigüedad otro lado la nómina empieza a manejarse mucho el tema de que se pague por mecanismo financiero y pues de alguna manera u otra eso va tarde o temprano traer el tema de que yo no voy a alcanzar a sacarle una tarjeta de débito a un empleado si va a trabajar dos días conmigo nada más para los efectos de un mantenimiento de una instalación y entonces no va a poder pagar por mecanismo financiero y será en efectivo y en fin vienen complejidades que empiezan a generar distorsiones innecesarias cuarto de aprobarse la iniciativa como se propone generaría para las empresas que utilicen y o se beneficien de servicios especializados que no se consideren como deducción autorizada para el efecto de ISR ni se acredita el IVA afectando a las empresas si la condicionante para la contratación de servicios y obras especializadas es que no sean parte del objeto social o actividad económica del beneficiario de los servicios las empresas tendrán un problema en materia fiscal toda vez que para que un gasto sea deducible debe estar ligado de manera directa o indirecta con la actividad objeto social de la empresa por lo tanto la propuesta se contrapone a la figura de estricta indispensabilidad reconocida por la legislación fiscal y los precedentes de tribunales federales puesto que todas las erogaciones efectuadas bajo este principio deben reconocerse como deducciones autorizadas al cumplir los requisitos formales y por ende también resulta válido su acreditamiento en base a IVA vamos a empezar a tener una distorsión en todo y obviamente esto termina generando muchos más conflictos a la economía quinto la iniciativa propone eliminar el segundo párrafo del 75 la ley de seguro social que permite a un contribuyente tener cinco registros patronales para una misma clase en una medida circunscripción territorial y esto para patrones prestadores de servicios dicho párrafo permite que los patrones administren efectivamente su operación separando la cotización del seguro de riesgos de trabajo de acuerdo con el riesgo que se enfrentan los diferentes trabajadores en las diferentes operaciones de la empresa la eliminación significaría una reclasificación de muchos patrones así como un impacto en la determinación y pago de cuotas al seguro de riesgo más alto y obviamente a un tema de derechos adquiridos por la empresa entonces en ese sentido pues obviamente también hay un menoscabo financiero llevando a las empresas a tener que cotizar en la prima de riesgo más alta que tengan por tener quizás hasta un solo trabajador en una operación de cierto riesgo entonces obviamente pues terrible ahí con el tema sexto se propone por parte de nadie que se establezca una nueva fórmula para determinar la PTU a repartir entre los trabajadores integrada exclusivamente por actividades íntimamente relacionadas con la relación laboral además de establecer un monto máximo a repartir con base al salario percibido por los trabajadores su actividad en el empleo y su productividad cuál es el tema de la relación laboral actividades realizadas por los trabajadores que incrementen los ingresos y utilidades de las empresas o sea que el reparto de utilidades se construya a partir de actividades productivas y no por el simple hecho de tener un trabajo la actividad laboral no necesariamente la reconocería en ese sentido de manera lisa y llana en el tema de la PTU dice es indispensable que la iniciativa establezca una nueva forma acorde con la economía actual del país para determinar qué parte de la utilidad generada por las empresas corresponde a la contribución de los trabajadores y por lo tanto debe integrar la utilidad a repartirse entre los mismos estableciendo que los ingresos que conformen la PTU tengan íntima relación con las actividades realizadas por los trabajadores o por la relación laboral resulta injustificado que los ingresos que no tienen ninguna relación con la actividad laboral de los trabajadores formen parte de la integración de la PTU por ejemplo la ganancia por la enajenación de acciones la fluctuación cambiaria la obtención de intereses y la venta de inmuebles son actividades de la empresa que le pueden generar utilidades pero que no tienen nada que ver con el trabajador o sea vendí un inmueble el trabajador no provocó que se revalorizara o no ese inmueble o enajené acciones o hubo una fluctuación cambiaria nada tiene que ver el trabajador en ello y si puede provocar un impacto de utilidades y por qué el trabajador tiene que haberse beneficiado con ellas bueno este es un tema que se está manejando y ha habido otros de otros organismos que han planteado otros de PTU que también son interesantes consideramos excesivo en punto séptimo e innecesario que se pretendan incluir los actos de simulación laboral o contratación como defraudación fiscal calificada y por tanto de prisión preventiva oficiosa y sujetos a ser considerados como delincuencia organizada pues actualmente ya pueden ser sancionados con dichas conductas en la calificativa prevista en el inciso G artículo 108 del código fiscal de la federación que es el que consiste en usar datos falsos para acreditar o disminuir contribuciones de nuevo ya hay una batería importante de legislación lista para ser aplicada por la autoridad para sancionar a quien cometa irregularidades con respecto a uso de su contratación no tendrían por qué colocarlo como actividad delictiva ¿no? octavo resulta indispensable que las autoridades tomen en cuenta que una vez que exista total certidumbre jurídica respecto a las obligaciones que en materia de outsourcing se necesitan aplicarles a las empresas éste requiere un periodo razonable de tiempo para aplicarlo ¿no? atendido a todo lo anterior exhortamos al poder legislativo y a todos los órganos estatales involucrados en el análisis pues a que analicen objetivamente las propuestas y mantengan un equilibrio entre la actividad empresarial la revolución del outsourcing la equitativa participación de las autoridades de las empresas para beneficio de los trabajadores etcétera la ley cuando se puso la iniciativa querían que entrara en vigor de manera inmediata es imposible que algo así ocurra ¿no? es imposible o sea es básicamente este imposible hacer los cambios tan rápido pues ¿no? seguridad social medir impactos o sea no es un clic de un botón o sea son demasiadas acciones administrativas que tienen que adaptarse para que una empresa pueda reorganizarse o decidir de plano salirse de México o lo que sea para las extranjeras ¿no? Número dos este la Secretaría del Trabajo no tiene las disposiciones de carácter general listas y dos no tiene el sistema en el cual vamos a registrar a las empresas especializadas para poder obtener la autorización correspondiente y entonces que entre en vigor de manera inmediata pues básicamente la ahorca pone contra la pared de las empresas de aquí a entonces que esté ese sistema y esas disposiciones de carácter general o las deja contra la pared ¿no? y entonces pues básicamente se posiciona muy muy complicado el escenario para ello en fin ese es el tema de outsourcing un tema muy complejo ciertamente en donde ha habido abusos pero ciertamente abusos que muchos nacen por la desesperación del alto costo fiscal que provoca tener empleados y fiscal me refiero al dinero que se lleve el gobierno porque el de seguridad social termina siendo lo mismo ¿no? número dos este por el alto costo de riesgo laboral que provoca tener empleados esos dos elementos justifican vamos no justifican no es una buena palabra pero dan razón de por qué algunas actividades económicas algunos agentes económicos deciden usar este tipo de figuras de manera irregular pero la ley ya tiene facultades no solo el artículo que cité del código fiscal la ley ya da por sí mismo facultades a la autoridad Secretaría de Trabajo Seguridad Social al SAT para sancionar a las empresas que incumplen no hay razón alguna por ejercer este tipo de cambios bueno van a ejercerlos van a eliminar la subcontratación genérica pero la que dejan la especializada pues la dejan con tanta incertidumbre que la pegan casi casi a la anulación también de la misma y pues se necesita tiempo se necesita certeza se necesita claridad y se necesita no ser reiterativo la aplicación de las normas para evitar pues más gravedad en el tema ese sería el tema respecto a NADE y subcontratación laboral otro de los temas interesantes es este de esquemas reportables el tema de esquemas reportables básicamente es y esto está desde la ley del año pasado nació en enero del año pasado pero hasta este año tiene imposición obligatoria básicamente planteaba que todos los asesores fiscales sean contadores sean este abogados o sean incluso de otro tipo de áreas por ejemplo financieras pero que tienen o recaen en sus asesorías la que se le provoque un beneficio fiscal a la empresa que está siendo asesorada ya sea que el asesor reporte el esquema reportable a la autoridad o el contribuyente en caso de que así lo acuerde con el con el asesor pues haga su reporte correspondiente contra la posibilidad de sanciones importantes en su caso y bueno lo cierto es que una de las grandes dudas que había aparte del formato de los reportes y demás una de las grandes dudas que había es cuál es el monto mínimo o sea todo asesor va a ir si yo asesoré a la tiendita de aquí de la esquina que pues vende muy poquito y lo que sea este y esa asesoría le provoca un beneficio fiscal tengo que reportarlo o solo para grandes empresas etcétera no bueno el comité de derecho fiscal de nadie señala lo siguiente conforme al sexto del código fiscal de la federación capítulo único título sexto en función de los esquemas reportables los plazos para la referida obligación empiezan a partir del primero de enero de 2021 y se emite en el día oficial de la federación el 2 de febrero de 2021 un acuerdo por el que se determinan los montos mínimos respecto de los cuales no se aplicará lo dispuesto por el capítulo único título sexto del código fiscal de la federación denominado de la revelación de esquemas reportables mediante el cual se establecen las siguientes básicamente no se aplicarán disposiciones realizadas con esquemas reportables siempre que se trate de esquemas reportables personalizados y el monto del beneficio fiscal va a ser de no más de 100 millones de pesos o sea solo las de 100 el beneficio fiscal de 100 millones de pesos para arriba es donde se va a reportar el esquema de ahí para abajo no se reporta entonces tener un beneficio de 100 millones de pesos tendría que estimarse en función a qué porque no necesariamente es la utilidad neta sino el efecto en impuestos por ejemplo cuando exista más de un esquema reportable que involucre o espere involucrar a un mismo contribuyente se deberá considerar el monto agregado al beneficio fiscal obtenido o que se espere obtener en México a través de la totalidad de los esquemas reportables personalizados y bueno pues aquí otro tema también relevante que clarifique el asunto de quiénes son los obligados y a partir de cómo es la estructura de ese cálculo de obligación para llegar a esos 100 millones como umbral del beneficio fiscal tengo que ir a corte en radio último segmento regresamos no se vayan son solo negocios seguimos aquí en solo negocios radio bueno pues este tema de los esquemas reportables también ya la próxima semana yo creo que vamos a empezar a darle más vuelo a la vinculación con el ADE para los efectos de platicar sobre este sobre temas jurídicos pero bueno estos dos fundamentales de su contratación y los grandes riesgos a la economía que provocan y este de esquemas reportables que bueno ya tiene un año apenas se va a empezar el cumplimiento pero habían demasiadas dudas empiezan a clarificarse y algunas otras a ser más conflictuantes pero bueno ya sabemos que mientras el beneficio fiscal no supere 100 millones de pesos pues no hay necesidad de cumplimiento al respecto veremos cómo cómo evoluciona la temática para conocer los primeros esquemas reportados no van a ser públicos obviamente pero sí evaluar lo que se sepa y se escuche de lo que impliquen estos esquemas reportables vamos a ir a al aire no todavía no ahí estamos a 30 segundos para entrar y ahí deberíamos estar regresando al aire ahí estamos volviendo al aire en solo negocio ¿sí o no? estamos al aire Arturo ahí estamos al aire en solo negocio radio y bueno vamos al último segmento y ahora vamos a comentar acerca de otra legislación no productiva que se presenta recientemente que trae desde mayo del año pasado ahí un poco de cola de análisis pero que bueno pues este eran de estos temas que se habían venido en este gobierno federal está esta iniciativa de ley de la ley de industria eléctrica para empezar se metió como iniciativa preferente ¿qué significa esto? las iniciativas preferentes son dos por periodo de sesiones que el ejecutivo puede proponer y que se le tiene que dar valga la redundancia preferencia sobre otras iniciativas para ser resuelta en el mismo periodo la ley de industria eléctrica es una legislación que tiene como objetivo central es garantizar la calidad y con fialidad el sistema eléctrico nacional que ese es el lenguaje ordinario del del este de las legislaciones alrededor de electricidad ¿no? todas hablan de garantizar la calidad y confiabilidad dos no incrementar tarifas de servicio eléctrico en términos reales y tres mejorar la estructura de costos entre los participantes del sector para estimular la competencia en condiciones de equidad esos los objetivos de la legislación propuesta por el gobierno que son los mismos que están en la legislación vigente ¿no? pero bueno bueno más o menos esto permitirá garantizar la seguridad energética como elemento estratégico de seguridad nacional para ello la iniciativa propone entre otros cambios en la legislación correspondiente asignación directa de plantas de CFE generación al suministrador de servicios básicos eliminando la obligatoriedad de subastas de largo plazo que requerían para mantener energía entonces básicamente el suministrador de servicios básicos es el que nos da la electricidad a todos los individuos en lo propio pues va a tener una asignación directa de plantas de CFE en vez de que se subasten y se compitan y se busque el mejor precio yo no sé cómo pueden pensar que eso va a pasarlo modificación del orden de mérito del mercado despacho de energías centrales eléctricas en función del siguiente orden primero energía de hidroeléctricas dos de plantas CFE sea nuclear geotérmica ciclos combinados o termoeléctricas tres energía eólica o solar particulares y cuatro ciclos combinados de privados este orden de mérito no está vacío obviamente y le da ventajas a CFE y a las hidroeléctricas administradas a nivel gubernamental certificados de energía limpia serían otorgados sin depender de la propiedad o fecha de inicio de las operaciones comerciales de las centrales eléctricas la comisión regular de energía podría revocar premios de autoabastecimiento y sus modificaciones buscando el gobierno que sólo le compren a ellos ese sería el propósito este los contratos de productores independientes de energía podrían ser revisados a fin de garantizar el cumplimiento del requisito de rentabilidad para el gobierno entonces esta revisión pudiera aducir pues una probable cambio ¿no? en la en la mecánica de la operación con el con el mecanismo de electricidad de estas empresas privadas que tienen hoy por hoy este a estos vínculos y me reconoce la importancia de garantizar la calidad y confiabilidad del sistema eléctrico así como promover estructuras de costos y precios que fortalezcan a los sectores y sean un soporte al bienestar de las familias y a la competitividad de nuestra economía en general sin embargo vemos los siguientes puntos relevantes con implicaciones graves número uno la eliminación de la obligación de comisión federal de electricidad actuando como suministrador de servicios básicos de obtener energía a través de subastas eléctricas eso va en detrimento de la competencia no hay mejor competencia que ir a una subasta a competir por el suministro de electricidad y no tenerlo nada más porque es la empresa del estado y yo con ella me arreglo para que los precios sean bajos o lo que sea así no funciona la situación más cuando CFE es una comisión es una empresa tan sindicalizada que su estructura de costos administrativos es valga la redundancia muy costosa entonces no hay lógica en el argumento de que eso mejore la competitividad la eliminación de subastas aumentará costos de generación de CFE y podría impactar directamente en tarifas finales a excepción de que se otorgue un mayor subsidio a las mismas con el impacto en las finanzas públicas ah claro podemos no subir en precios reales a las personas pero porque no nos subsidien para que quieren estar gastando dinero del gobierno cuando pudiera ser en la competencia donde logre los ahorros al cambiar el orden de despacho de uno económico a uno que aparece directamente las centrales de CFE se afecta a los generadores privados inhibiendo la competencia y afectando negativamente la estructura de precios del sector de nuevo este beneficio exclusivo para CFE inhibe la competencia no hay como puedan justificar que exalta la competencia el cambio del otorgamiento de CEL se elimina por completo su objetivo principal al fomentar el desarrollo de infraestructura para la generación de energía limpia que es básicamente este posicionamiento en donde dicen ellos otorgados sin depender de la propiedad o fecha de inicio de operaciones comerciales de la central eléctrica y en su caso bueno pues el asunto es que sea de energía limpia sino cuál es el punto la revocación de premios de autoabastecimiento y revisión de contratos de producción independiente de energía atentan contra los derechos otorgados en la ley de servicio público de energía eléctrica que se encuentran protegidos en los transitorios de la ley de industria eléctrica las modificaciones afectarían negativamente la evolución del sector energético mexicano hace una convocación con mayor participación en las energías limpias lo que va en detrimento de la salud de los mexicanos y afectaría el cumplimiento del país de los convenios internacionales en la materia desde la perspectiva de IMEF los cambios propuestos serían contraproducentes para los objetivos finales de la empresa perdón que sigue la propia iniciativa representarían un retroceso en el desarrollo de mercado competitivo o en materia de electricidad y no garantizarían tarifas mejores para las familias y las empresas afectando negativamente el bienestar de los mexicanos en materia de salud e impactando directamente en el atractivo de México como destino de inversión IMEF exhorta respetuosamente al Congreso de la Unión evaluar de manera integral el impacto de la iniciativa considerando los factores expuestos y se encuentra disponible para continuar de manera propositiva y constructiva la revisión del tema ¿cómo ve? o sea el gobierno básicamente quiere anidar en su operación de CFE las decisiones de materia eléctrica y esto pues va a afectar la competencia y van para encarecer los costos de operación que si no no lo pasan como usuarios de electricidad pues quizá no lleguen recibo el incremento pero el costo va a existir y va a tener que ser subsidiado y ese subsidio lo va a pagar el gobierno con nuestro dinero en sus impuestos entonces pues sin caso ¿no? el tema sin caso y lo cierto es que ya es una legislación en la mira de Estados Unidos y de Canadá para ejercer revisión arbitral T-MEC dos para revisar inconstitucionalidad en materia del 28 constitucional de competencia económica del 27 en donde le compete y de la ley de usted vigente y tres este marco de inconstitucionalidad y este marco de pues acuerdo internacional con el tratado de libre comercio pues va a provocar riesgos importantes de pérdidas financieras graves para el país si llegaran a ejecutarse querer anidar todo 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 para el gobierno no tiene sentido alguno y no puede ese fe tener garantizado realmente el esquema de suministro para un país con la versatilidad de mercado que tiene y la versatilidad de requerimientos que van moviéndose de región a región y por lo tanto tiene que echar mano del sector privado no hay alternativa pero además es lo más funcional es lo más competitivo y lo más sensato entonces pues ahí hay el tema este no no se ve que el gobierno vaya a querer echar marcha atrás a esto este tipo de legislaciones destructivas en mi punto de vista no proactivas como las otras que he comentado en donde no puede con el paquete lo destruye no puede con el paquete por ejemplo se dice mucho que las empresas privadas usan transmisión de electricidad y no le pagan a la CFE por supuesto que le pagan las facturas son desglosadas y ahí viene cuánto se cobra este de transmisión y distribución y se le paga a la CFE lo correspondiente incluso CFE transmisión es una empresa y CFE distribución es otra entonces ahí lo pagan por supuesto no no hay nada oculto al respecto ¿no? en fin ese es el tema con respecto a esta situación de orden jurídico que pues se nos presenta ahora y que en su caso este da pues mucho elemento de que hablar ¿no? y bueno para no perder costumbre de algunos indicadores tenemos el indicador mensual de consumo de consumo privado en el mercado interior que básicamente tiene un incremento de 3% en noviembre de 2020 respecto a octubre y aquí un ritmo de recuperación medio estable pero fortalecido en este último mes más que nada los componentes el consumo de bienes de origen importado creció 20.4% bienes de servicios de origen nacional avanzó .9 en su comparación anual el indicador bajó 6.6 en ese mes de noviembre a su interior gastos y en bienes y servicios nacionales caen 7.3 servicios caen 13.9 y en bienes este baja .9 y llega con bienes de origen importado baja .3 y esto con respecto un año atrás y bueno ahí está la tabla para quienes están viendo en redes este el nacional en mes a mes que es el .9% importado 20.4 anualizado baja 7.3 el consumo de productos nacionales y baja .3 de importados curiosamente este aumento de importados en bienes en diciembre en noviembre genera un dato interesante como suben los bienes importados en un solo mes pero entiende que viene el buen fin y las fechas navideñas y había regalos que realizar y se importan este tipo de bienes finalmente el indicador mensual de inversión fija bruta ya sabe uno de los grandes cocos que se ha venido alterando precisamente por la incertidumbre en normas como las que acabamos de citar inversión fija bruta tiene una alza de 2.3% en el mes de noviembre en su caso baja 11.3 anualizado construcción sube 2.4 y maquinaria y equipo sube 2.1 eso mensual en el en el anual inversión fija bruta 11.3 a la baja 9.9 a la baja en construcción y 14.3 14.1 a la baja en maquinaria y equipo también entonces pues ahí los resultados una inversión fija bruta que se recuperó en el mes de noviembre veremos diciembre cómo resulta y luego por otro lado una inversión fija bruta que sigue menguada en el contexto de los últimos años y últimos tres años básicamente y hace falta ya que haya inversión para que esto se mueva de lo contrario cada vez va a ser más complicado ver un resultado positivo para México en fin estos son los comentarios que tenemos este día nos vamos a despedir es fin de semana pásela bien cuídese mucho seguimos en pandemia no podemos confiarnos viene el Super Bowl si sale salga con todas las previsiones y pues veamos si Brady hace una mega historia o si Mahons la hace en contra del mega histórico Brady no no le voy a ninguno de los dos equipos de origen pero pues ojalá que pueda hacer un buen programa un buen evento deportivo que podamos ver desde nuestros hogares de preferencia o de nuevo si sale usted pues cuídese mucho todavía falta tiempo para que recuperamos el ritmo con esta pandemia para ya eliminarla así que a seguir cuidándonos muchas gracias Arturo en cabina y nos escuchamos el lunes en punto de las 4 de la tarde aquí en Solo Negocios Agradecemos su atención www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios www.solonegocios.mx www.solonegocios.mx www.solonegocios.mx